Nació esta zamba en la tarde cerrando ya la oración cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol la cunaron esos ríos que murmuran al pasar y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar cuando madure la noche sumo de mi soledad se ha de alegrar el camino zambita nochera la candelaria se ha de alegrar el camino zambita nochera la candelaria venga la otra zamba de la candelaria que cuando amanezca irás rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mi trasnochar rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mi trasnochar que se duerma la guitarra hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán cuando madure la noche sumo de mi soledad se ha de alegrar el camino zambita nochera la candelaria se ha de alegrar el camino zambita nochera la candelaria